Todo empezó buscando un tema digno de escuchar, digno de rapear. Entonces allí me topé con la política, con la historia. Y ya voy por la psicología del ser humano. Porque al final voy cayendo en lo de conocernos a nosotros mismos. Porque mientras existan cosas que no se saben a fondo del ser humano, el ser humano va a seguir padeciendo necesidades. Entonces, siempre buscando al fin y al cabo una rima que nos solucione o que por lo menos aporte algo, ya cada vez me alejo un poco más de la política y voy como ya estudiando al humano como especie, como ser, como qué somos, qué queremos. Muy difícil, somos muy complicados. Porque termino yéndome, poniéndome de un lado, poniéndome de otro lado. Es como decía, ya no puedo decir que voy por un equipo, sino que juzgo las jugadas. O sea, esta jugada me parece que está bien, esto no está mal, esto es una falta de hecho. Mira, esto es un foul. Pero ya decir que pertenezco a este equipo, que voy a este equipo, me parece poco inteligente porque al fin y al cabo vamos a ser decepcionados tarde o temprano por el equipo. Entonces, si lo llevo a términos más concretos y sin ánimo de destapar pasiones, que sinceramente es lo que menos quisiera, yo creo que yo termino siendo un utópico, un anarquista, no por asociar, ojo, no he dicho que voy a salir a quemar nada, sino ya digo anarquista. Anarquista por considerar que el ser humano merece no necesitar gobiernos. Merecemos en algún punto de la humanidad poder demostrar que no necesitamos que nos guíen o nos manden porque nadie va a joder a nadie. Aquí en Barcelona fue una ciudad que... Pero fíjate cuán... Que vivió en el anarquismo durante unos años, Barcelona vivió en el anarquismo, yo hace un montón de años he decidido una ruta... Bueno, pero me refiero a la anarquía como utopía filosófica en la que no existe un gobierno porque no necesitamos un gobierno porque somos seres autosuficientes y que hemos determinado una justicia que respetamos al pie de la letra y que por lo tanto no jodo al prójimo ni a mí mismo y tengo lo que queda en ese círculo de cosas que puedo hacer, son las que hago y son las que todos hacemos y existe esa armonía, pero imagínate lo que yo estoy aspirando, ¿no? Entonces, mientras tanto no me queda más que sentarme a ver cómo el transcurso del tiempo y de la historia y de los hechos y de las circunstancias nos hacen justificar canciones en las que yo digo esta jugada no puedo estar de acuerdo con ella, ni esta, la haya cometido el equipo A o el equipo B porque, no sé, ya no quiero ser de ningún equipo sino ver cómo se está jugando, qué es el juego, cómo queremos jugar El problema es que el 99% de la gente o está en un equipo o está en el otro equipo Hay gente que pueda tener, hay gente que se pueda alejar y verlo desde fuera estando en, es muy, 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 muy difícil, muy difícil Bueno, sí, sí, despertando mis paranoias o mi imaginación o mi creatividad Sí De hecho, me pareciera pensar que quisieran tenernos, ¿sabes cómo? En uno o en otro Exacto, en un equipo o en otro Es lo que ellos quieren, claro Es la manera más fácil de siempre estar peleados Bueno, como borregos cuando dicen, todos aquí y todos allá Y el que se aleja un poco, azote para que vuelva a ir otra vez, ¿no? Entonces yo creo que hasta que no se tome un plan como humanidad no se reconozca las fallas como humanidad Los problemas como humanidad Y conozcamos al pie de la letra, física, qué sé yo, psicológicamente, espiritualmente, religiosamente A la humanidad no vamos a ser una especie próspera Yo creo que no llegaremos Esperemos que no llegaremos Esperemos sobrevivir y de carne y hueso Que no somos tan inteligentes como para apartarnos Y entonces como no nos apartamos, nos dan Nos dan y nos van a seguir dando un montón de años Pero ojalá, ojalá Podemos llegar a estar en un punto Alejarnos de todo esto, de un bando, de otro equipo, como lo quieras llamar Y poderte una visión desde fuera Decir, no, esto sí, esto no Y ser más humano Tenemos que ver la problemática De los humanos como cuando un doctor Diagnostica una enfermedad mortal Y se lo dice sin pena y sin miedo Señor, si usted sigue haciendo esto, se va a morir Tiene que dejar de hacer esto, esto y aquello y lo otro Así, con esa frialdad de decir Mira, si seguimos haciendo esto, nos vamos a matar, nos vamos a morir Padecemos de esto, de esto y de esto Nos guste o no Ahora, ¿lo aceptamos? Ok, bueno, ¿qué podemos hacer? Sin, sin, o sea Con las pasiones necesarias, no con las pasiones innecesarias Doctor, ¿de qué padezco? De lo que pasa que hay gente que le gusta estar Padecemos de humanidad Pasa que hay gente que le gusta estar en un equipo o en otro Y no quieren salirse Entonces ahí está el problema Cuando tú te enfocas en uno o en otro Pues, estás muerto ya Porque te van a llevar por un camino Te van a llevar por el otro, ¿no? Claro, porque inconscientemente ya estás configurado para ganar Vencer Venceremos acá, venceremos allá Entonces imagínate, si lo que quieres es vencer Es porque lo que quieres es una guerra Lo que quieres es una victoria Pero puede ser con el pensamiento No puede ser con la lucha, ¿no? Yo pienso que ya dejar de hablar de ganar o perder Y ya vernos como humanidad Determinar la justicia Diagnosticarnos con frialdad Lo que padecemos Y ver si tenemos cura Ahí está Me encanta que venga gente así Claro que sí Que podamos hablar de cosas con contenido Me encanta Claro, pero al fin y al cabo Que es lo que queremos todos en el fondo Bueno, vivir felices en paz En prosperidad Llegar a la vejez Que nadie joda a nadie Y que nadie te joda a ti Llegar a la vejez Vivir y dejar de vivir Conocer, comprender, opinar Aceptar Sí, señor Estos dos señores que están aquí con nosotros Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La has convencido, ¿eh? La has convencido a vos Vos tienes opinión Y les juro Tengo mis opiniones, ¿no? Que no estoy pendiente de ser político No, pero no Espero que el destino no me depare Algo tan feo como ser político Porque... Bueno, pero tú Yo creo que como vocación No es feo Está feo a cómo lo llevan, ¿no? Lo que tú ves Pero como vocación realmente Un político El que empieza en las comunidades O en las asociaciones de vecinos Ese es un político Que intenta ayudar a su barrio Al vecino Además de que es fácil refutar esto Porque somos un animal político No recuerdo qué grande No sé Afirmaba eso El ser humano es un animal político Pero me refiero A que no pretendo Llevar a nadie al camino de... Claro, no Ni veo de mí como alguna meta Gobernar cualquier cosa Pero pienso que pudiera ser más útil Que sé yo Buscando Haciendo una pregunta adecuada En un momento adecuado Una opinión adecuada En un momento adecuado Tal vez así Aportaría más que Lanzándome a algún cargo Y ya... Cegarte, ¿no? Sí, bueno Y el jamón en diciembre La política se ha perdido Y ahora parece que sea una carrera Una de estos tías Los partidos grandes Como... Pero no es culpa No pueden... Están adoctrinados en eso En intentar llegar lo más alto posible Para tener un puesto tal Para meter luego a mi primo Para llevarme el sobre luego Del Bárcenas Del otro cabrón O del otro, ¿no? Y es como una carrera ya Es una carrera Y entonces esta gente De la juventud del PP O del Partido Socialista también, ¿eh? Quieren ya Como son los que van a llegar al poder Colocarse Y estar ahí Y quedarse ahí Y lo que tú El jamón en diciembre Y el sobrecito, ¿no? Y quizás un político no es eso Y eso es el problema No pueden... O sea, tienen que admitir Que no es culpa nuestra Que desconfiemos de ellos De tanto de un lado como de otro De la política en general O sea, no es culpa nuestra Que... Ya, 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 claro Que desconfiemos, ¿no? Culpa de ellos Entonces, bueno Ahí vamos, ahí vamos También muchas veces, pues Hay que ver que haría uno también En lugar de ese momento No, no, claro, claro También, también Al final también somos seres humanos Claro Corrompibles perfectamente Sí, sí, por supuesto Por supuesto Ahora estamos en esta posición Pero... No estamos en el poder Ni... Habría que ver que haríamos nosotros En realidad Si tuviéramos todo ese poder A nuestro servicio O que dejaríamos de hacer O que dejaríamos de hacer Tener... Gracias.